Llegan los obreros de la tina y el papel Saben desde luego Fotografía es como retratar el alma de la gente, ¿entendés? Un buen fotógrafo lo que hace es captar la esencia de la persona O sea que lo que vos decís es que, por ejemplo, acá está mi esencia Que yo en esencia soy un tipo así feliz de la vida, alegre, sonriente Un loco lindo Sí, no sé, puede ser, no te conozco mucho Lo que sí sé es que hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que sonría tan pleno ¿En serio? Yo no estoy de acuerdo con tu teoría, muñeca Mirá, vos me sacaste esta foto a mí y yo no soy este Yo soy un tipo luminoso, brillante, alegre Realmente yo diría que yo en esta foto soy un intelectual, esto es verdad Con una cara un poco osca, reflexiva sobre la vida Pero no esta foto que vos captaste, querida Bueno, no sé, quizás me equivoqué, así lo vi hoy Bueno, igualmente te agradezco la foto y la voy a publicar De cuando ponga mi libro de cuentos, la voy a publicar en la contrata Para publicar o a que aparezca El... Calito Calito ¿Qué querés? Por favor, vení un momento conmigo Che, siempre Así que este soy yo Sí, o por lo menos una parte de vos ¿Y qué fue lo que viste? Dolor Un dolor que no se apaga con nada Quiero que... Me perdones por todo lo que te dije No, yo no tengo nada que perdonarte Pero quiero que volvamos a estar juntos Te amo ¡Peluz! 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 ¡Ay, Dios! Aquí la tierra, aquí la tierra, aquí la tierra Tenemos un problema, hola ¡Ey! Toma ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿En qué planeta? ¿Hay algo para ver? ¿Una confitería? ¿Algo? Está ahí Está ahí Toma Esto es lo tuyo Flashes Que lo tenés que hacer vos solo Estás solo Por favor Dale con Tuti No te equivoques No, tranquilo Y deseame suerte Sí Bueno, te deseo suerte ¿Por qué? Bien Me gusta No importa A mí ya te lo diré Antunes No, yo no puedo meter No puedo meter un chivo Alimento para tortugas No existe Bueno, después te llamo Chao, hasta luego Antonio, por favor, escuchame ¿Qué? Acabo de hablar con Perusa Ya le entregué los flashes Acabo de hablar con Aníbal Ya le entregué todo lo que tenía que hacer Tengo todo listo Me tengo que ir Te lo pido por Dios ¿Cómo te vas a ir, Viti? Estamos los dos solos Victoria no está Estás loco, vos Antonio ¿Qué? Si Victoria estuviera Yo no te estaría pidiendo Que me quiera ir Perdón Son dos horitas Yo cuando te pedí algo No, está bien ¿A dónde vas? Si se puede saber En busca del amor Epa ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde vas? A la casa de Victoria ¿De Victoria? Por favor Te lo pido Anda ¿En serio? Sí, anda Anda Hola ¿Cómo estás? Estaba saliendo justo Bueno, yo te vengo a buscar Porque tengo una sorpresa para vos Una comidita en casa Luz de velas En la terracita Con vista a la ciudad Buena música Los dos solitos ¿Qué te parece? ¿Una cena en tu casa? Sí Y si no nos apuramos Vamos a llegar tarde Se me va a pasar la comida No sé por qué estoy tan entusiasmada No sé por qué estoy tan ansiosa De ver a Viti Dale, vení Viti Vení, por favor Te pido Debo Debo Confesarte, Carmen Que estoy algo más que ansioso Estoy No sé Estoy realmente nervioso No digo preocupado Pero sí nervioso Por saber cuál es tu Tu respuesta Al pedido que te hice Que para mí es tan importante Bueno, en principio siento Que tenés toda la razón del mundo Que esta relación ya necesita Definirse, ¿no? Bueno, me alegro que empecemos Por coincidir en algo Y... Y... Lo hablé con Mina yo ¿Ah, sí? Fue muy desagradable la conversación Ella me hizo sentir que Si yo te elegía a vos La perdí a ella Y ella en este momento Me necesita más que nunca Entonces... Quiere decir que... Que no Esperá Yo creo que la única forma De que Mina Viva con libertad Y con amor Y demostrándole que su mamá También puede vivir con libertad Y con amor ¿Y entonces? Entonces quiero decir Que acepto Que... Que me quiero casar con vos ¡Esa! ¡Vamos todavía! ¡Viva los tortonos! ¡Viva el amor! ¿Qué hacemos? Pedimos los mariachis Pedimos el champán Y hago el torretuto oficial ¿Qué? ¿A usted la teurona Se la lleva el viento? ¿No hay viento? ¿No? ¿No sabe que estamos En una conversación íntima Entre Carmen y yo? ¿Y yo? ¿Cómo usted? Y yo... Yo entiendo que me tengo que ir A hacer una cosita Hágame el favor ¡Qué muchachito de tío! Perdóname Eh... ¿Quiere decir entonces Que vamos a envejecer juntos? Mmm... Vamos a rejuvenecer juntos Bueno, ¿dónde tengo que firmar? ¿Firmás acá? Y vos tenés que firmar acá No, yo no pienso firmar De ninguna manera Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que yo solo sé Un perdón, Víctor Sueiro también Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que solo yo sé Un perdón a aquel Cristo también Se ve que para algo usé la cuchara Porque no encuentro sopa, postre ni ensalada Hay botellas vacías De marcas extrañas Las debo haber tomado ¡Oh, qué resaca! No pienso estar en la rutina mar No me excita cagar en el mar ¡Qué tentación! Yo me voy al bolsón